Buenas tardes, los saluda Roberto Cañas, el profesor de instituciones educativas, esta vez no estoy en las instalaciones de la UNED, estoy en mi casa por la pandemia conocida por todos. Les doy la más cordial bienvenida. Esta vez no hay estudiantes en los centros, sino que desde sus casas pueden ver esta exposición de la bioconferencia de instituciones educativas. Se hará, en este caso la tercera, consagrado al libro Filosofía de la Educación de Jorge Celedón y Jerry Espinosa. Al final de la presentación, con mucho gusto, yo atenderé consultas, preguntas, conexiones en línea para el efecto de cualquier indicación que quieran dar. La universidad va a continuar ofreciendo los diversos cursos de la cátedra. También va a estar para las siguientes evaluaciones, la plataforma Moodle, en esa pueden hacer preguntas ya más de carácter administrativo. Entonces vamos a pasar a ver una grabación que se hizo en fechas pasadas, que abarca el tercer capítulo de este libro, y una vez finalizada, con un gran gusto yo atenderé cualquier pregunta. Pasemos entonces al video. Gracias. 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 END. Incluso yo, aquí transmitiendo en vivo desde la Universidad de Estatal a Distancia, en su sede central. Le doy la más cordial bienvenida a las personas que están en los diversos centros de la universidad, así como las personas que nos siguen por internet. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener la tercera videoconferencia de esta serie de cuatro y entonces en este caso yo voy a abordar una serie de temas, aspectos, capítulos acerca del libro Filosofía de la Educación de Jorge Ceredón y Jerry Espinosa, atinentes al curso Instituciones Educativas, Teorías y Concepciones. Ya se realizó el primer ordinario y ahora resta un segundo examen que va a ser evaluado y entonces yo voy a tratar de explicar los aspectos importantes de estas lecturas. En primer lugar vamos a ver el objetivo propiamente del capítulo que nos concierne que es determinar el contexto moral de la filosofía de la educación para alcanzar un mejor dominio de sus alcances teóricos. Después de este objetivo vamos a pasar a una serie de conceptos clave. En este caso tenemos educación, ilustración, naturaleza, sociedad y dentro de los autores importantes importantes tenemos a Frevel, a Marx y a Rousseau. También el concepto de vida se va a analizar en este apartado. Primero que nada vamos a empezar a ver qué es la educación en el renacimiento, así como vimos en videoconferencias pasadas que fue la educación en el mundo antiguo y en la edad media, en esta cronología histórica vamos a empezar a ver hoy lo que es la educación en el renacimiento. Este término no fue exactamente empleado por los autores de esa época, pero ellos sí hablaron de un renacer, de una renovación de la cultura y así es como surge en este periodo en las ciudades italianas, ya que Italia como tal no era una nación en los tiempos del renacimiento, en los siglos XV y XVI. Italia estaba dividida en ciudades-estado, algo parecido a lo que sucedió en la antigua Grecia en sus albores. Por ejemplo, cada una de esas ciudades era independiente y tenía rivalidad con otras ciudades, podemos mencionar Florencia, Roma, Venecia, etcétera, y cada una tenía sus propios sistemas políticos independientes. En los siglos XV y XVI surgen ideales políticos y estéticos en los cuales se busca retomar las glorias de la antigüedad clásica, los griegos antiguos, gestores de la cultura occidental y la cultura romana, dada desde los tiempos de la república y el imperio romano. Esa época es idealizada por las ciudades italianas que en el renacimiento estaban en declive, en el ocaso, en decadencia, a raíz del dominio que ejercían otras naciones sobre ellas. El renacimiento surge en cuanto oposición a un periodo histórico conocido como la edad media o medioevo. Este periodo aproximadamente es de mil años. Desde la caída del imperio romano en el 476 después de Cristo hasta el siglo XV es aproximadamente mil años que transcurren y que los autores del renacimiento ven este periodo intermedio entre la antigüedad y ellos como un periodo oscuro, en el cual lo que pensaban los medievales simplemente era salvar el alma y despreciar el mundo terrenal. En cambio, en el renacimiento se va a reivindicar al ser humano en todos sus placeres y reflexionar temas filosóficos en torno a él. Se estudia, por ejemplo, la filosofía política, la estética, el arte, la historia, etcétera. Mientras que en la edad media los temas eran la metafísica y la lógica, temas relativos a la teología y al reconocimiento de lo divino. Tenemos una corriente que se llamó humanismo. Esta corriente se da precisamente en el renacimiento y sostiene que el fin último de todo conocimiento es mejorar la vida de los seres humanos, buscar la esencia de lo humano a través del arte y por esta razón se empieza a pintar gente común y corriente. Los artistas se inspiran en sus novias o amantes para hacer sus cuadros y su interés no es tanto en representar lo divino sino propiamente la belleza humana. El arte medieval lo que intentaba era representar escenas bíblicas o imágenes religiosas como una escalera de ascensión hacia lo divino. Los autores del renacimiento buscan la belleza en sí misma a través de la pintura, la escultura, en las cuales incluso retoman el tema de los desnudos, se vuelven a realizar obras pictóricas y escultóricas relativas a desnudos, ya que el cuerpo humano en el renacimiento ya no se lo desprecia ni se lo toma como pecado, como lo hacían los medievales. Quizás el personaje histórico que mayormente representó el renacimiento fue Leonardo da Vinci, ya que él fue un gran humanista al interesarse por muchísimas ramas del arte, del conocimiento, de la ciencia, fue a la vez pintor, anatomista, artista, botánico, científico, escritor, escultor, poeta, ingeniero, inventor y urbanista. En relación con la educación, es precisamente este ideal de Leonardo da Vinci, llegar a convertirse no en alguien especializado en un solo campo, sino abordar muchas ramas del saber, muchas ramas de las artes y del conocimiento, e incluso hasta inmiscuirse en la vida pública. Todas esas áreas pueden cincelar mejor al ser humano. Aquí tenemos el llamado Hombre de Vitruvio, que fue un dibujo que realizó Leonardo da Vinci inspirándose en Vitruvio, un famoso arquitecto de la época romana, en la cual se retoma la idea de las proporciones del cuerpo humano, los estudios anatómicos, que no solamente servirán para la medicina, sino también para el arte, ya que el pintor debe de realizar sus dibujos con proporciones y simetría. Por ejemplo, la cabeza cabe siete veces en el cuerpo humano, lo que el pie, la distancia del pie está en el antebrazo, la medida que está entre los brazos, en los extremos de los brazos, es la medida de la altura humana. Todos esos elementos están representados en esta imagen de este Hombre de Vitruvio. Entonces, el Renacimiento con estos intereses, además de Italia, también se expandió por el resto de Europa a diversas zonas, principalmente zonas de Holanda, de Inglaterra, etcétera, y tuvo una gran difusión. Entonces, el Renacimiento significa una era de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Los autores del Renacimiento van a anticipar, por decirlo así, a la revolución científica que se dará posteriormente, principalmente con Galileo. Otro hecho significativo del Renacimiento lo constituye la Reforma Religiosa, que fue uno de los acontecimientos más relevantes de la historia moderna, iniciada por Martín Lutero en Alemania. Significa una ruptura con respecto al orden político medieval. A partir de que en 1517, Martín Lutero, que era un monje agustino, se reveló en contra de las indulgencias católicas. Se supone que las personas pagaban dinero por las indulgencias y recibían un perdón de Dios por los pecados que hubiesen cometido y así iban a ir menos tiempo al purgatorio o alguna otra región previa al cielo. Entonces, la iglesia estaba comerciando, haciendo dinero con la ignorancia de las personas, vendiéndoles indulgencias, y Martín Lutero hizo todo un movimiento de ruptura con respecto al papado. Aquí aparece en imagen una pintura de Martín Lutero. También aquí aparece una pintura en la cual se representan las 95 tesis que Martín Lutero pegó en una iglesia. Ahí se ve a Lutero y un joven que le está pegando las 95 tesis de crítica contra los abusos de la religión católica. Entonces, Martín Lutero inicia la Reforma Protestante, la cual se va a extender por Alemania, por Francia, Suiza, incluso llega hasta Inglaterra y el Nuevo Mundo. Ese será su proceso. Algunas naciones se mantendrán católicas y otras se mantendrán protestantes. Incluso en el siglo siguiente van a acontecer guerras de religión entre católicos y protestantes, lamentablemente. Incluso la Reforma llega a países como los países nórdicos, lo que es Escandinavia, Países Bajos, y a los que mencioné, Suiza, Inglaterra y en Norteamérica. Aquí aparece una bula papal, en la cual el Papa León X amenaza a Lutero con la excomunión, es decir, de expulsarlo de la fe religiosa, aunque eso a Lutero no lo inmutó gran cosa. Aquí tenemos uno de los grandes éxitos, avances que realizara Lutero, ya que gracias a Lutero, su labor como traductor de la Biblia fue muy importante. Él ya la imprenta estaba en Europa, entonces él realiza una traducción al alemán, a una lengua común, porque anteriormente la Biblia más común era el latín. Entonces, esto hace que la Biblia tenga una gran importancia para los seguidores de Lutero, ya que en el catolicismo, los fieles no pertenecientes directamente a la iglesia, como sacerdotes, obispos y otros, usualmente no leían la Biblia. La Biblia era interpretada, explicada, por los miembros de la iglesia, por el clero. La persona laica simplemente escuchaba las prédicas y las interpretaciones que le daban. En cambio, Lutero da un paso decisivo. Primero que nada, promueve la lectura de la Biblia por propia cuenta y que cada persona la interprete en su interior. La posición de Lutero es que Dios velará para que haga una buena interpretación cada individuo. Lo importante de esto es que con el luteranismo, en los países principalmente escandinavos, anglicanos, y también con la labor de Juan Calvino, un famoso reformador suizo, quien realiza la reforma en Suiza, en Francia, y en los Países Bajos, se estimula grandemente a aprender a leer y escribir. En el catolicismo no estaba ese afán por enseñar la lectoescritura, porque si la persona leía la Biblia, la podía interpretar mal y se podía convertir en un hereje. Entonces, la herejía, el catolicismo y la Inquisición la persiguieron bastante, y así la manera de evitarlo era que no leyeran la Biblia y la interpretaran, que bastaba con que un miembro de la Iglesia les explicara en qué consistían los diversos pasajes y temas bíblicos. Entonces, la importancia de la reforma a nivel educativo, pedagógico, es muy grande, porque por primera vez hay un cuestionamiento a la autoridad, como tal. Sin embargo, el papado sobrevive y logra extenderse, es decir, a pesar de la reforma protestante, el papado continuó nombrando a sus papas y predicando su ideología por todo el mundo, incluso en los países latinoamericanos el catolicismo continuó. Sin embargo, la reforma sí extendió una profunda transformación dentro de la cristiandad, un cambio en las instituciones y que cada persona interpretara libremente los textos sagrados. Esto contribuyó de manera muy exitosa con la alfabetización en las personas. Lutero, dentro de su pensamiento, dentro de sus escritos, niega que sea necesario que exista un intermediario entre los creyentes y Dios y más bien sostiene que todos los cristianos deberían leer la Biblia. En el catolicismo, el intermediario viene a ser el sacerdote, el obispo, el clérigo en general, ese representante de Dios en la tierra que le interpreta al creyente la doctrina verdadera. En el caso de Lutero, el protestantismo no es así. No hay mediación con respecto a un individuo. Ahora bien, las escuelas luteranas empezaron a promover la lectura y la escritura con el fin de que se estudiara la Biblia y se empiezan a publicar muchas ediciones de estas traducidas a los idiomas de cada pueblo. un hecho que estuvo estrictamente prohibido en la tradición católica como en España o en Italia. De hecho, en estas naciones lo que existía era la famosa Vulgata que era una edición en latín de la Biblia la cual estaba eminentemente prohibido traducirla. Yo les había mencionado que previo a Lutero ya existía la imprenta y por eso es importante citar a Johannes Gutenberg que fue el creador de la primera imprenta en Alemania en 1449 quien provoca un salto cualitativo en la divulgación del conocimiento hasta antes de Gutenberg los libros eran el monopolio de unos cuantos y estos cuantos estaban ligados siempre con la iglesia el que sabía leer escribir era el teólogo básicamente el que podía cultivarse con los diversos conocimientos es decir había que ingresar a una orden religiosa para poder tener acceso a los libros porque era muy difícil tener en la propia casa los diversos manuscritos ya que como la palabra lo indica estaban escritos a mano y eran raros caros de difícil acceso ya con Gutenberg y la imprenta los libros ya no se copian a mano y ya no resultan tan caros entonces muchísimas ediciones de diversas obras empiezan a circular por toda Europa y luego por América a partir de la gran labor o el invento de Johannes Gutenberg que era una imprenta de caracteres móviles que podían adecuar según el alfabeto las diversas palabras después del renacimiento hay que hablar de otro movimiento cultural de suma importancia este se va a llamar la ilustración a veces recibe otros nombres como iluminismo o siglo de las luces el siglo de los filósofos el siglo del conocimiento este es un movimiento del siglo dieciocho que surge con gran brío principalmente en Francia hacia el siglo dieciocho aunque también se da en otras zonas tanto de Europa como de América incluso llega hasta Rusia la ilustración reivindica la razón como arma para liberarse de toda forma de opresión aquí tenemos una ilustración de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de Jean-Jacques François Le Bavier es una pintura aquí están los artículos de la declaración usualmente estos artículos están inspirados en la obra de Rousseau que todo hombre ha nacido libre y diversas formas de entender la libertad de eso tratan los primeros artículos también en la ilustración de esta pintura aparece en dos mujeres una que se ha quitado las cadenas y representa al pueblo francés de hecho tiene los colores de la bandera francesa y también tiene la corona de la soberanía en este caso es el pueblo que se está liberando a la par aparece una mujer con alas de ángel que es en este caso es un símbolo de la masonería que fue un movimiento cultural religioso una fraternidad secreta que apareció en el siglo 18 primero en Escocia y luego se extendió por toda Europa y América y la idea es alcanzar la iluminación el conocimiento y transformar el mundo de acuerdo a ideales de hecho este ser alado apunta hacia un triángulo y en el centro está un ojo el ojo de la providencia que todo lo ilumina en gran medida los miembros de las logias masonicas posteriormente constituyeron gobiernos importantes alrededor del mundo principalmente en los Estados Unidos la mayor parte de los presidentes de finales del siglo 18 estuvieron ligados a la masonería incluso el dólar tiene conserva esa imagen de ese triángulo que todo lo ilumina es un símbolo mason vamos a ver también la definición de Kant famoso filósofo alemán él tiene un ensayo que se llama que es la ilustración de 1784 en la cual explica el movimiento del cual él es parte también él dice que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y coraje para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro atrévete a pensar en latín se dice sapere aude ten la valentía de usar tu propia inteligencia y aquí el lema de la ilustración eso lo escribió Kant y desde su punto de vista uno debe atreverse a usar la propia inteligencia sin que otras personas o autoridades nos digan lo que tenemos que hacer eso significa la autonomía intelectual que toda persona debe de tener y también debe de osar debe de atreverse a pensar por sí mismo es decir es una actitud brava de coraje de valentía el decir nuestro propio pensamiento así explica Kant lo que es la ilustración básicamente otro hito dentro de la ilustración fue una gran publicación que se realizó en el siglo 18 que fue la enciclopedia o diccionario razonado de la ciencia las artes y los oficios esta obra se publicó entre los años de 1751 a 1772 es una obra monumental muy voluminosa y tuvo muchos colaboradores aquí podemos ver que Rousseau participó de Alainbert que fue uno de los directores Voltaire famoso crítico de la religión Montesquieu el autor que propone la división de los tres poderes de la república Grimm un famoso escritor Holbach Kessnay entre otros sin embargo Diderot y D'Alembert fueron los directores de la obra principalmente Diderot y su finalidad era reunir todos los conocimientos de los distintos campos de aquel momento incluso le agregaban el tema relativo a los oficios es decir a las artes manuales la obra también incluye eso aparte de que son las diversas ciencias y artes esto planificándolo para el futuro de las generaciones venideras y principalmente la lectura de esta obra podía cambiar la manera corriente de pensar es decir un giro en el paradigma de nuestro pensamiento puede originar la lectura de esta obra o por lo menos esa fue la pretensión de sus editores es sumamente grande esta obra 35 volúmenes y abarca 73 mil artículos en la actualidad se suelen publicar algunas ediciones compendiadas o resumidas de la obra ahora vamos a ver a uno de los mayores representantes de la ilustración que es Jean-Jacques Rousseau del siglo XVIII 1712 a 1778 la obra de Rousseau no es clasificable es decir a veces puede ser hasta contradictoria porque en algunas obras él aparece con características de un escritor de la ilustración y a veces con características del romanticismo que es un movimiento posterior a la ilustración o que rechaza la ilustración en algunos aspectos es individualista y en otros busca un sistema político colectivista no se podría precisar si él es reformista o revolucionario incluso precursor de los socialismos de hecho la obra de Rousseau a nivel político es inacabada a él le faltó esbozar mejor perfilar más sus ideas aquí tenemos una estatua de Rousseau en la isla Rousseau en Ginebra Suiza que fue donde nació Rousseau entonces los suizos en su honor bautizaron una pequeña isla y le construyeron una estatua la imagen que aparece en pantalla es la casa donde nació Rousseau en Ginebra Suiza a los nueve días de nacer lamentablemente su madre muere y Rousseau fue creado por tíos su padre se dedicaba a los juegos y placeres y entonces no le dio mucha atención a su hijo incluso parece que en una pelea de juego tuvo que abandonar Ginebra y no volvió nunca más en la actualidad la casa donde nació Rousseau es un museo en honor a Rousseau Rousseau tuvo una educación o enseñanza muy desordenada poco sistemática él abandona Suiza aproximadamente a los 16 años se va como a vivir la vida y en este caso se topa en la región de Saboya esta región francesa se topa a una señora llamada Madame de Barenz que era 13 años mayor que él que era una señora viuda y era caritativa y lo ayuda a completar su educación le consigue maestros de música para que aprenda a tocar diversos instrumentos y el piano sobre todo esta señora se convirtió al final en una especie de madre sustituta y de amante la imagen que aparece en pantalla fue la casa en la cual ellos compartieron y en la actualidad es un museo también dedicado a Rousseau Rousseau tuvo un puesto logró conseguir trabajo gracias a Madame de Barenz bueno primero fue maestro de música en Lyon de hecho Rousseau quería ser compositor musical y se conservan algunas obras musicales de Rousseau no son muy buenas pero no tuvo éxito como tal pero si ganó algún dinero enseñando música también entabla amistad con Condilac y Diderot autores importantes de la enciclopedia y Diderot le hace el encargo a Rousseau de escribir un artículo sobre música para la enciclopedia luego Rousseau se empezó a hacer amante de algunas señoras muy mayores de una Madame Dupin y después de esto se traslada a Venecia en Italia y trabaja como secretario del embajador de Francia pero al menos de un año y Rousseau fue despedido no conocemos muy a fondo el porqué fue despedido después Rousseau se regresa hacia Francia y a los 33 años se establece en París convive con Teresa Labussier esta era una costurera analfabeta con la que engendra cinco hijos y después la convence de entregarlos al hospicio este es un hecho que a veces le critican a Rousseau acerca de por qué regaló a sus hijos y escribió el Emilio sobre la educación es decir cómo puede escribir sobre la educación si no crió a sus propios hijos bueno muchas veces los autores están llenos de contradicciones y eso no obstaculiza el que Rousseau haya tenido importantes ideas pedagógicas Rousseau se hace famoso con un discurso sobre las ciencias y las artes de 1750 una academia francesa de Dijon estableció un concurso donde propuso como tema para un ensayo si el restablecimiento de las ciencias y las artes han contribuido a mejorar las costumbres en Rousseau se da la tarea de elaborar ese ensayo que es crítico con respecto a las ciencias y las artes Rousseau le tiene una desconfianza por la razón y los efectos negativos del progreso social la crítica que hace a las ciencias y las artes la hace con respecto al progreso el progreso económico ya el capitalismo empieza a dejar huella en las costumbres las personas piensan solo en dinero y no en un desarrollo moral intelectual y Rousseau considera que las ciencias y las artes muchas veces hacen perder la libertad en el ser humano Rousseau no critica directamente la cultura en sí misma sino el uso manipulador que hacen las instituciones políticas la cultura de alguna manera sirve para que la persona esté más serena más tranquila en medio de la opresión por decirlo de alguna manera los déspotas los tiranos promueven diversas manifestaciones artísticas y algunas cuestiones de la ciencia en las cuales la gente se entretiene y así siente menos el yugo de la opresión aquí en esta frase Rousseau lo explica que las ciencias y las artes son como guirnaldas de flores que están sobre las cadenas y eso de alguna manera disimula mejor la esclavitud en los pueblos civilizados bueno Rousseau después de ganar este primer premio se hace famoso en el ambiente cultural francés y luego escribe otro ensayo la misma academia de Dijon volvió a establecer otro tema de concurso en este caso cuáles son los fundamentos de la desigualdad entre los hombres porque los seres humanos son desiguales ese es el tema de este ensayo y Rousseau escribió un texto mejor elaborado que el anterior solo que no gana el primer lugar muchas veces los premios no son un fiel reflejo de las obras sin embargo aquí en esta obra el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres exalta el buen salvaje es decir el hombre natural que no ha sido corrompido por la civilización Rousseau parte de la tesis de que los hombres nacen buenos y la sociedad los corrompen él cree en la bondad original de las personas posteriormente escribe una novela de estilo epistolar es decir son cartas que se llama Julia o la nueva Eloisa una novela de amor dos amantes que tienen un vínculo en una ciudad al pie de los Alpes Eloisa es el personaje principal una joven noble y Pierre Abelard que es su maestro y es de origen humilde en esas épocas las personas de clases sociales distintas no podían vincularse en una relación sin embargo ellos se aman y luego mantienen su relación en secreto por los prejuicios sociales y luego Pierre sufre mucho al instalarse en Inglaterra donde describe sus cartas de amor a Julia lamentando la separación es una novela prerromántica luego Rousseau tiene un ensayo que se llama profesión de fe del vicario saboyano de 1762 donde critica la religión católica y también protestante Rousseau expone su concepto de religión natural o religión civil o sea lo que uno capta en su propia intuición a Dios no se lo debe dar bajo un credo bajo una dominación de sacerdotes esa religión de los sacerdotes lo que ha hecho es aplastar a las personas y es una institución hipócrita es lo que sostiene en esta obra hay que guiarse según nuestros sentimientos y sentir lo divino en nuestra intuición es su propuesta por esta obra Rousseau va a ser perseguido tanto en el ámbito católico como protestante luego su otra obra política que tiene un carácter inacabado pero tiene muy buenas ideas es el contrato social o principios del derecho político Rousseau se firma a sí mismo ciudadano de Ginebra donde el papel del ciudadano es importante es una obra de filosofía política que defiende principalmente la libertad y la igualdad bajo un estado fundado desde la perspectiva de un contrato social un estado colectivista luego tenemos Emilio o de la educación que desde nuestra perspectiva es la obra que más atención le debemos prestar de hecho Rousseau consideró que era su mejor obra es una novela bastante voluminosa en la cual aparece Emilio que es un niño huérfano recién nacido sus padres mueren entonces un preceptor es un buen joven lo educa lejos de la civilización Emilio va a crecer como un hombre natural que no recibe influencia de la sociedad corrupta Emilio esta novela en principio se prohibió y quemó en París y Ginebra pero luego se convirtió en los libros más leídos de Europa y durante la revolución francesa es decir en los tiempos de 1789 fue el modelo educativo del nuevo sistema de enseñanza nacional francés aquí aparece en imagen una versión alemana del texto del Emilio este texto se divide en cinco libros esta novela los tres primeros tienen que ver con la infancia de Emilio donde se da una educación sensorial y no intelectual basada en las necesidades e intereses de Emilio no son las necesidades e intereses del maestro o de la sociedad o de la iglesia sino las que requiere el niño en su especificidad en sus propias cualidades luego el libro cuarto trata de los 15 a los 20 años y el quinto de la educación de Sofía que es la mujer ideal que le presentan a Emilio y con la que al final se casa así concluye la obra les había mencionado que el contrato social el Emilio profesión de fe del vicario sabullano son textos prohibidos por las autoridades eclesiásticas y también civiles de París Ginebra Amsterdam y Berna entonces se dicta una orden de arresto contra su autor esta persecución suscitó en ruso una paranoia humanidad persecutoria que va a conservar hasta sus últimos años es decir en esta concepción se cree que las personas más cercanas están confabuladas con sus enemigos y están siempre viendo cosas que no existen además de que se le va a acentuar problemas en su vejiga este es un retrato de Rousseau con traje de armenio porque él se fue para Inglaterra y estuvo hospedado en la casa del filósofo David Hume que fue un famoso filósofo empirista de la ilustración que invitó a Rousseau al saber de la persecución que estaba siendo objeto entonces Rousseau quería pasar como incógnito entonces se disfrazaba de armenio que los armenios es una región rusa de la antigua Rusia cerca de esas zonas y entonces se vestía así raro para pasar inadvertido y que no lo apresaran él se llevó a Teresa consigo y se hospedó en la casa de Hume el cual incluso le estuvo consiguiendo una pensión del rey George III lamentablemente la amistad se terminó porque Rousseau consideró que Hume estaba aliado de sus enemigos y que querían hacer algo en su contra también Rousseau vivía juntado con Teresa no se habían casado y eso era algo escandaloso en aquel momento entonces Rousseau si notaba que hablaban de él sobre eso y eso le acentuó aún más la paranoia Rousseau termina regresándose a Francia consiguió una especie de amnistía de perdón en Lyon y aquí se casa con Teresa y entonces esta amnistía que le dieron las autoridades tenía como requisito que no volviera a publicar la pluma de Rousseau era incendiaria y entonces para él era mucho mejor no publicar porque así ya no iba a encender mal los ánimos ese era el requisito sin embargo Rousseau no se pudo quedar callado y siempre escribió algunas otras obras principalmente de carácter autobiográfico tenemos las ensoñaciones del paseante solitario es el nombre que le da a esta obra donde hace diversas observaciones sobre plantas se hace botánico Rousseau sobre todo para ver si con las plantas cura sus enfermedades aunque no lo logró aquí presenta una visión filosófica de la felicidad similar a filosofías de la India en la cual la contemplación y la serenidad del alma buscando aislarse del bullicio del mundo hacen que la persona esté con un ánimo más feliz y en armonía con la naturaleza eso es lo que propone en esta obra y la última obra es las confesiones es una autobiografía pero donde expone temas en los cuales quizás no son tan elogiables pueden haber temas vergonzosos para Rousseau sobre todo ahí expone la cuestión de sus hijos también revive etapas de su infancia adolescencia ambulante de los sufrimientos que tuvo en esas épocas y Rousseau comete el error de contar ahí que tenía una relación amorosa con Madame Epinay otra señora mayor y entonces esta señora se enoja y va a la policía a criticar eso que Rousseau la delatara ahí y entonces la obra la prohíben su circulación después diez años después ya Rousseau a los sesenta y seis años está un poco maltrecho de salud hay un un marqués de Guiradín que lo invita a su castillo y ahí muere en la actualidad Rousseau está en el panteón de París que son las tumbas de los grandes filósofos y artistas que han estado en Francia aunque Rousseau no era de origen francés pero vivió la mayor parte de su vida ahí ahora vamos a retomar algunas ideas del Emilio que ya algo habíamos esbozado aquí aparece una edición del Emilio y en este caso es una obra educativa propiamente es la principal en este aspecto de Rousseau y aquí se trata de mantener al niño lo más alejado posible de la influencia perniciosa y corruptora de la sociedad recordemos la tesis rousseau el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe la educación ideal sería aquella que no aspirara a la sofisticación ni a la erudición es decir saber mucha información mucho conocimiento inútil lo importante es fomentar la vida natural y sencilla que el niño llegue a hacer lo que le guste ser o sea que él disfrute que sea feliz y que se estimule a nivel sensorial son aspectos clave de esta obra la educación primera debe ser meramente negativa y aquí por negativa entendemos que no hay que enseñar ni la virtud ni la verdad sino preservar de vicios el corazón y de errores el ánimo dice Rousseau que lo mejor es no hacer prácticamente que nada en los primeros años porque si el hombre nace bueno seguirá siendo bueno en los primeros años entre más se interrumpa y más doctrinas e ideologías metamos mayor va a ser la desviación de ese niño usualmente la concepción de Rousseau es que nada de libros hasta sino hasta después de los 12 años lo importante es sensibilizar al niño es más importante el sentimiento que la razón es la propuesta educativa que se hace aquí luego vamos a tener otro autor que va a estar muy influenciado por Rousseau que va a ser Federico Frevel él va a ser el creador de los jardines de infantes o conocidos también como kindergarten fue un autor romántico del siglo 18 y la primera mitad del siglo 19 un pedagogo alemán y a él lo podemos considerar el fundador de la educación preescolar y de los centros educativos llamados jardines de infancia la época de él correspondió con el romanticismo este término romanticismo lo podemos explicar como un movimiento literario principalmente donde se exalta la naturaleza el campo lo rural se desprecia lo citadino la naturaleza juega un papel crucial y donde el sentimiento es el motor principal del ser humano antes que la razón lo divino puede sentirse en la naturaleza inclusive y en el sentimiento un ejemplo del romanticismo puede verse o leerse más bien en la novela de Mary Shelley Frankenstein una escritora que fue muy influenciada por este movimiento y esta famosa novela donde el famoso y arrogante científico el doctor Victor Frankenstein intenta descubrir el secreto de la vida y se obsesiona con crear un ser humano aplicando sus conocimientos en este caso de la electricidad que reaniman sus diversas partes integradas cocidas y se genera un monstruo entonces y con el consiguiente fin trágico que la mayor parte de las obras románticas tienen las obras románticas nunca tienen un final feliz siempre son finales trágicos volviendo a Frevel el caso de su romanticismo en este caso él concibe que los niños son manifestación divina en el romanticismo se creía en una especie de panteísmo es decir donde todo es Dios y Dios se manifiesta en los niños y en el juego el juego no es algo de poca importancia sino que el juego tiene una dimensión incluso sagrada divina sacra entonces para Frevel la primera infancia o estos jardines de niños las maestras son una especie de maestras jardineras ellas riegan las lindas flores que son los niños para que estos florezcan y este cultivo del niño es a través del juego el juego tiene un carácter divino ya que los diversos juegos que plantea Frevel tienen o se basan en símbolos místicos concernientes a la divinidad y hasta idea del panteísmo entonces los juguetes educativos fue algo que creó Frevel en estos jardines de infancia que precisamente tenía que ser un lugar lleno de flores y donde se adquieran elementos básicos para la futura socialización y aprendizaje los jardines infantiles se expandieron por toda Europa y el resto del mundo hasta la fecha luego tenemos otra concepción educativa que va a ser el positivismo o educación positivista esta es una concepción iniciada en Francia el positivismo por uno de los pioneros en el campo de la sociología que fue Augusto Comte en Francia esto a inicios del siglo XIX la concepción positivista establece que la ciencia y el método científico son la única vía o camino aceptable para conocer la realidad es decir la ciencia es un conocimiento verdadero mientras que otras formas o manifestaciones del saber fueron un preludio fueron antecesoras de la ciencia augusto comte se lo recuerda por su teoría de los tres estadios por estadio vamos a entender etapa o fase en esta formulación él establece una analogía una comparación entre el conocimiento humano que se va dando según sus diversas edades o etapas de la vida y el proceso histórico que los pueblos han ido viviendo a lo largo del tiempo al igual que los seres humanos pasan por diferentes etapas de desarrollo o estadios comte propone que la humanidad pasa por tres estadios de desarrollo vamos a ver su teoría de los tres estadios el primero de ellos es el estadio teológico al cual compara con la infancia de la humanidad en esta etapa también se le puede llamar etapa religiosa o etapa mítica aquí el ser humano es incapaz de explicarse cuál es la causa de los fenómenos naturales por sí mismos y apela a dioses semidioses y otras entidades sobrenaturales para explicar los eventos así como el niño recurre a la fantasía para explicar todo aquello que no alcanza a comprender entonces la etapa teológica es una etapa infantil del ser humano donde se recurre a divinidades ante la incapacidad propia de explicar los fenómenos de la naturaleza por sus propias causas ahí tenemos a Thor con su martillo como pudo haber sido Zeus tirando el rayo Poseidón creando una tempestad o terremoto con su tridente etcétera son las diversas creencias que hacen que las personas asuman que son los seres sobrenaturales los que envían catástrofes o eventos propiamente físicos en la naturaleza después de la ley o el estadio teológico continúa el siguiente estadio que es el estadio metafísico este estadio se compara con la adolescencia de la humanidad esta es una etapa caracterizada por la rebeldía y la búsqueda de cambios revolucionarios y radicales en este estadio las explicaciones son más elaboradas que en el estadio teológico pero aún se conservan rasgos del estadio anterior en esta etapa los fenómenos naturales se explican mediante abstracciones como la naturaleza la razón esencias substancias de las cosas este es un campo en el cual se trata de ver transmondos como en la imagen donde hay un señor que más allá del mundo físico o visible se asoma a un universo paralelo un universo metafísico que está más allá de los sentidos entonces la metafísica ha sido una disciplina filosófica que ha existido para explicar aspectos de manera más abstracta que la religión misma y se compara entonces con una fase adolescente en cuanto al pensamiento humano luego tenemos según Comte el tercer estadio y último que es el estadio positivo positivo viene del latín positum que es poner o establecerse consolidarse como una institución y es la fase adulta de la humanidad para Comte este sería el estadio más elevado del conocimiento es una etapa donde se utiliza el método científico y se superan los saberes anteriores basados en la religión y la metafísica ya no se recurren a las creencias sino que se busca la evidencia sin embargo se puede hacer la crítica a Comte de que a veces la ciencia hace cosas por ensayo y error y muchas veces se equivoca en sus planteamientos en la imagen aparece una ilustración de lo que en el siglo 19 se conoció como la ciencia frenomenológica la frenología era la ciencia o disciplina que establecía que de acuerdo a las dimensiones del cráneo así iba a ser nuestro carácter incluso cráneos demasiado voluminosos en ciertas áreas podían llevar a la criminalidad esta disciplina fue posteriormente rechazada descartada hoy en día es obsoleta no tiene ninguna evidencia científica que gente con más abultado el cerebro en ciertas áreas vaya a tener cierto vicio o ciertas cualidades pero en el siglo 19 se creía casi que de manera absoluta en la frenología entonces en algunas ocasiones la ciencia muchas veces no nos lleva al conocimiento exacto de las cosas pero en el siglo 19 Comte si creía que era posible luego tenemos otra pedagogía a señalar que es la pedagogía a partir de Marx Karl Marx el famoso autor de un movimiento de izquierda muy importante aquí tenemos la casa donde nació Marx en Treveris Alemania una ciudad cerca del río Rhin en el antiguo reino de Prusia ya que en el siglo 19 Alemania no era la nación como hoy la concebimos sino que se llamaba el reino de Prusia hoy en día es un museo en honor a Marx esta casa la familia de Marx es de origen judío ambos abuelos fueron rabinos dedicados a la cuestión religiosa eran sacerdotes aunque Marx casi toda su vida fue ateo entonces se salió del saco de la tradición familiar Marx fue el tercero de nueve hermanos su padre era abogado próspero y seguidor de la ciudad de la ilustración mientras que su madre era semianalfabeta Marx inicia sus estudios superiores de derecho en la universidad de Bonn pero al poco tiempo se traslada a la de Berlín para cursar historia y filosofía no le fue bien en Bonn y se traslada a Berlín y ahí logra licenciarse en 1841 la obra que escribe y después publica se llama Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro que son autores materialistas del mundo antiguo que formularon la teoría de los átomos y el vacío aquí aparece una fotografía de 1864 donde aparece Friedrich Engels que fue el gran amigo y colaborador de Marx con él escribió diversas obras y también aparece la esposa Jenny de Marx y las dos hijas de él Jenny la esposa pertenecía a la aristocracia prusiana y ella rompe con un joven aristocrático para unirse a Marx este matrimonio carecía de las convenciones sociales porque Marx no poseía nobleza dentro de su familia y también era de origen judío aunque ellos se casaron siete años más tarde ya había mencionado a Engels que Marx lo conoce en 1844 y conocía algunas de sus ideas por sus escritos periodísticos que Marx también había escrito en diversos diarios de la época ellos establecieron una amistad que duraría el resto de sus vidas Engels le mostró a Marx su libro sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra que convenció a Marx de que la clase obrera debería ser el agente revolucionario en la historia el grupo social que debe cambiar el mundo aquí tenemos una de las obras más difundidas o más leídas de Marx que es el manifiesto del partido comunista en este caso había una organización de izquierda de comunistas en el siglo 19 y se les encargó a Marx y Engels elaborar un texto representativo un manifiesto del partido y este apareció en 1848 está dividido en cuatro partes y estos son los títulos de cada una de las cuatro partes burgueses y proletariados proletariados y comunistas literatura socialista y comunista actitud de los grupos comunistas ante los que son de oposición las dos primeras partes suelen ser las más importantes y de mayor contenido filosófico precisamente en el año 1848 cuando aparece el manifiesto por toda Europa se dan revoluciones de origen obrero que intentan cambiar las instituciones políticas que se habían derivado de los ideales de la revolución francesa es decir las sociedades políticas basadas en un liberalismo en un capitalismo y entonces los obreros ante las situaciones de desigualdad buscaron rebelarse esa es una pintura en la que aparecen banderas unas apoyando principalmente los ideales revolucionarios franceses de finales del siglo 18 y los comunistas que enarbolan la bandera roja y ellos caen derrotados es decir los movimientos socialistas fracasan en estas revoluciones de 1848 sin embargo son las primeras manifestaciones que hacen los obreros a nivel social en las calles para rebelarse contra el sistema primero se dieron en Francia y luego por toda Europa el ferrocarril el telégrafo contribuyeron mucho en la difusión de estas revoluciones precisamente los medios de comunicación son un arma poderosa para estos movimientos aunque su éxito inicial fue poco duradero y todas ellas fueron reprimidas o reconducidas a situaciones políticas de tipo conservador su trascendencia histórica fue decisiva luego Marx pasa un periodo en Londres bueno él va a Francia vuelve a Alemania estuvo en Bélgica pero en la mayor parte de esos países lo expulsan lo destierran porque lo consideraban una amenaza política él llega a Londres en 1849 y ahí va a permanecer el resto de su vida y en Londres va a vivir mucho la pobreza incluso pobreza extrema Engels le daba algunas ayudas económicas Marx también se involucra en la asociación internacional de los trabajadores conocida como primera internacional que se organizan que se reúnen en alguna sede y hacen su plan para luego ver cómo se van instaurando o expandiendo en los diversos países Marx publica entre 1857 y 1858 el capital más o menos tenemos 150 151 años desde su publicación y aquí él plantea la idea del valor trabajo lo que se llama plusvalía es decir un dinero no pagado al trabajador y entonces es la explotación que él analiza ahí además de ser político habla también de la dialéctica de las leyes sociales que pueden hacer surgir un nuevo mundo una nueva sociedad colectivista y donde ya no haya explotación a través del trabajo él ahora se llama el capital o crítica de la economía política posteriormente a la muerte de Marx Engels publicará otros tomos serán tres tomos y es la obra más voluminosa de Marx 2500 páginas ya los últimos años de Marx es hacia 1881 cuando ya muere su esposa Jenny y luego pasan 15 meses y Marx enferma de bronquitis y pleuresía que lo conducen a la muerte en 1883 y ahí aparece la tumba de Marx murió como una persona sin patria porque en Prusia lo habían expulsado y él nació originalmente ahí sus familiares y amigos lo enterraron en el cementerio de Londres en un cementerio de Londres y pocas personas acudieron a su funeral de hecho Marx en el siglo 19 tuvo muy poca audiencia o público en general el autor de las izquierdas que más era seguido y venerado era Bakunin un famoso autor ruso anarquista y los anarquistas eran el movimiento más efervescente del siglo 19 Marx casi no fue tomado en cuenta en el siglo 19 es hasta el siglo 20 principalmente con la revolución rusa de 1917 que las ideas de Marx cobran un carácter muy abundante bueno aquí tenemos las obras de Marx más importantes esta primera fue la que mencioné diferencias entre la filosofía de la naturaleza de demócrito y epicuro su tesis de graduación luego crítica de la filosofía del derecho de Hegel Hegel para Marx representa sus fundamentos teóricos la cuestión de la dialéctica va a estar presente en él solo que Marx va a decir que Hegel estaba al revés y lo que él hizo fue ponerlo de pie o sea que Hegel estaba de cabeza y Marx lo que hace es ponerlo en dos piernas luego los manuscritos económico filosóficos que se publican póstumamente donde habla principalmente del tema de la alienación en el trabajo en el mundo capitalista luego las tesis sobre Feuerbach donde aparece esa famosa frase muchos filósofos se han dedicado a interpretar el mundo pero lo importante es transformarlo la miseria de la filosofía y contribución a la crítica de la economía política es donde empieza a aparecer su idea del materialismo histórico la idea que la producción económica determina los diversos comportamientos humanos y luego obras en cooperación con Engels la ideología alemana la sagrada familia manifiesto del partido comunista luego tenemos bueno Marx no fue un pedagogo sin embargo dentro de los diez diez medidas después de la revolución que las sociedades avanzadas deben tomar él establece un aspecto pedagógico en una de en la última de las medidas se le pueden llamar mandamientos porque son diez entonces son medidas que adoptaron las sociedades que hicieron las revoluciones comunistas y siguieron las ideas de Marx bueno aquí se habla de cómo se debe expropiar los bienes de los burgueses impuestos prohibir el derecho de herencia los que quieran emigrar o irse al país se les confiscan las cosas una banca estatal está prohibida la banca privada después que los medios de transporte las fábricas deben de ser de propiedad del estado la obligación de todos para trabajar y combinar la industria con la agricultura el que nos interesa es este último punto el 10 el que está acá este aspecto tiene que ver con la educación pública y gratuita de todos los niños es decir aquí donde marcamos este punto 10 es el esencial de de esta obra el manifiesto del partido comunista que es donde está les mencionaba que Marx no era un pedagogo sin embargo esta afirmación ha hecho que pedagogos marxistas la elaboren a mayor profundidad en las diversas sociedades donde se ha instaurado sus planteamientos la educación debe ser pública y gratuita de todos los niños es decir el estado velará para que sea así sea también debe de eliminarse el trabajo infantil esto se daba muchísimo en los tiempos de Marx los niños trabajaban en fábricas a una edad muy temprana y una educación en la cual se combina con la producción material este tipo de educación no es como la que se da en la mayor parte de los colegios tradicionales nuestros donde ese saber supuestamente diversificado no tiene nada de práctico es decir este es un tipo de educación la que propone Marx en la cual se da más que nada en los llamados colegios vocacionales que tienen la inspiración en esta tesis de Marx donde se combina la formación intelectual con un campo ya más empírico o práctico donde ya el estudiante puede hacer cosas incluso graduarse en un oficio en una determinada rama del conocimiento incluso ya puede trabajar inmediatamente de haber terminado su formación primaria y secundaria entonces tanto a niños como a jóvenes se les enseñan cuestiones relativas a la técnica y tecnología y cosas por el estilo es decir no es un saber puramente abstracto la educación de memorizar nombres como muchas veces la educación tradicional hace sino que la educación marxista es más práctica inclusive pretende integrar a las personas que el aula sea colectivista donde nadie haga nada por aparte de manera aislada sino que se haga como un conjunto como un todo y sin diferencias de clases sociales en el aula todos son iguales dentro del aula y se busca ese sistema colectivista para aprender y bueno como les decía diversos pedagogos marxistas han desarrollado mayormente estas tesis de Marx bueno parece que no hay dudas espero haberles ayudado en la comprensión de este tercer capítulo siempre se va a emitir una videoconferencia la número cuatro la cual va a ser transmitida el día 19 de abril que es el domingo 19 de abril a partir de las 9 va a ser horario yo igualmente voy a estar en vivo para cualquier consulta que se les ofrezca entonces yo les doy una cordial despedida cuiden mucho en estas épocas virulentas pandémicas y y van a utilizar entonces las plataformas virtuales de la uned para lo que resta en la cuestión evaluativa la tarea y y el otro examen que va a ser un trabajo probablemente ahí ustedes van a estar informados y estoy siempre dispuesto a ayudar a los estudiantes y que pasen un feliz día los saluda el profesor roberto cáñez hasta luego siempre dispuesto a ayudar a los estudiantes